¡Ale! En el Sacromonte resuenan campanas, resuenan campanas Porque ya el gitano es de su gitana, es de su gitana Una fiesta y talangrana, una fiesta y talangrana Y en ella los novios van a bailar, van a bailar, van a bailar, van a bailar ¡Ale! ¡Qué topo! El sol se despide, la alhambra nos conté, la alhambra nos conté La noche ya invade, la cueva del monte, la cueva del monte Una fiesta y talangrana, una fiesta y talangrana Y en ella los novios van a bailar, van a bailar, van a bailar, van a bailar Y jelly, jelly, jelly Y jelly, jelly, ya Y jelly, jelly, jelly Y jelly, jelly, ya ¡Ale, no, bien, guapo! ¡Ale! ¡Ale! Gracias por ver el video.